En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén ¿Por qué Jesús en las parábolas habla siempre de hijos y nunca de hijas? ¿Por qué siempre son dos hermanos, ninguno de los cuales es perfecto? ¿Por qué quiere que echemos en falta a un tercero, a ese hijo, o mejor, a esa hija Que va a trabajar sin quejarse, que acoge al hermano pródigo sin protestar porque le hayan vuelto a admitir en la casa Ese hijo, esa hija, eres tú, María Tú eres el consuelo del Padre Tú eres la obra maestra que de sus manos salió sin mancha, sin defectos Tú eres el orgullo de nuestra raza Tú eres el modelo de cómo debería ser la humanidad De cómo debería ser yo Para hacerle justicia a Dios Y darle la alegría de tener un hijo Que le ama, no por la herencia Sino en agradecimiento Porque él me ha amado primero Ave María Purísima Sin pecado concebida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!